la semilla de girasol es esta pequeña semillita que tengo aquí que es alta en vitamina e en potasio otros minerales contiene proteína y grasa buena en este vídeo les voy a compartir algunas recetas utilizando esta semilla son recetas muy fáciles de hacer muy rápidas sobre todo deliciosas la primera receta que vamos a preparar es una bebida vegetal de semilla de girasol al ser hecha en casa evitamos los cartones de leches vegetales que la verdad es que son bastante costosos y tienen muy poca no es o semillas o de lo que estén hecho generalmente tienen entre un 2 o máximo un 10 por ciento y al elaborarla en casa nos aseguramos de que no tenga ingredientes de relleno y de que sea muchísimo más nutritiva vamos a comenzar por poner a remojar las semillas de girasol por unas horas y luego enjuagarlas bien a una licuadora vamos a agregar las semillas de girasol que previamente remojamos y están ya enjuagadas aceite de coco extra virgen y lo vamos a endulzar yo estoy utilizando extracto de fruta del monje pero pueden utilizar su endulzante favorito una pizca de sal de marzo agua y lo vamos a licuar por unos minutos hasta que la semilla de girasol esté desintegrada por completo vamos a añadir unas gotitas de jugo de limón para finalizar lo vamos a colar pueden utilizar bolsitas especiales para hacerle echadas vegetales o un colador muy finito vamos a exprimirlo bien y lo que queda lo pueden agregar a licuados o a postres para que no se desperdicie es normal que la bebida se separe ya que no tiene ningún emulsificante no se preocupen solo vuelvan la revolver y va a quedar como nueva un tip es que para que dure más lo podemos meter al congelador y utilizar los hielos para smoothies smoothie bowls y otras bebidas ahora vamos a preparar un delicioso un tabler que lo pueden utilizar encima de tostadas encima de pan también para rellenar verduras como si fuera queso ricotta para utilizarla con zanahoria o pepino como si fuera un dip vamos a agregar las semillas remojadas a la licuadora levadura nutricional pasta miso ajo sal eneldo y jugo de limón vamos a agregarle el agua al final y lo vamos a licuar hasta que todos los ingredientes se incorporen súper bien quedando con una consistencia pastosa este delicioso untable se puede utilizar de muchísimas formas y elevar tus platillos de forma muy saludable vamos a preparar una salsa cremosa utilizando la semilla de girasol esta salsa es ideal para utilizarla en lugar de crema en pastas en sopas y en aderezos a una licuadora vamos a agregar la semilla de girasol a una licuadora vamos a agregar la semilla de girasol pasta miso ajo levadura nutricional sal y jugo de limón para finalizar vamos a añadir agua y vamos a licuarlo hasta que quede con una consistencia cremosa pueden ajustar un poco la cantidad de agua si la quieren más cremosa agreguen menos agua y si la quieren un poco más líquida para que quede como crema añadan un poco más de agua espero que prueben estas deliciosas nutritivas y saludables recetas en casa recuerden comentar compartir y darle like a este vídeo y nos vemos muy pronto